Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Me pasaron este chismecito, vamos a verlo. No quería hacer esto, pero realmente esto superó otro nivel. Realmente me animé a subirlo porque me dijeron que no es justo que se lo haga alguien más. Adjunto todas las evidencias. Emprender no es fácil, no es para todos. Te desgasta mucho tratar de crecer como emprendedora. Y que te topes con este tipo de personas. Una persona que es morosa jamás va a hablar bien de su persona. El karma existe y el suyo fue instantáneo a pesar de hablar mal de mi emprendimiento. Muchísimas gracias a las que sí apoyan mi emprendimiento. No ha sido fácil, pero vamos poco a poco. Varias personas me conocen y saben que no soy de problemas. Moroso es aquel que no ha cumplido a tiempo sus obligaciones. Voy a actualizar el caso en mi Instagram personal por historias. Como muchos saben, estoy en Monterrey, pero no vine a hacerme tonta ni mucho menos a pasear. Vine aquí a romperme la mare. Porque muchos saben que tengo mi emprendimiento. Vine para poder ahorrar un dinero y empezar a exponerme en mercadito y dar a conocer mi emprendimiento. Pero creo que existe gente que piensa que trabajo por hobby o no sé. Uno de mis peores errores es confiar en la gente y en dar cosas a veces sin anticipo. Porque son amigos o porque realmente quiero confiar en que la gente te va a pagar. Pero en serio hay gente que se pasa y buscan pretextos para no hacerlo. Esperaré una respuesta hoy porque bien que está pendiente de todo lo que subo. No exijo nada más que pague lo que le di y ya casi para el mes y nada. Saben, siempre fui profesional en todo momento y a veces no entiendes por qué la gente es así. Ser emprendedor no es fácil por mil cosas. Porque haces todo tú y te topas con gente así. Me estaba desgastando y yo en una ciudad diferente sin poder hacer nada. Porque vine a trabajar y aún así trato de verle el lado bueno a las personas. No son formas y subiré todas las capturas si no me responde. Porque bien que ve mis cosas y ni en visto me deja. Cuando en todo momento fui súper comprensiva con ella y hasta la mamá metió. Esta al parecer es una conversación con la mamá. Si no me quiere hablar o no me quiere comprar después ya me deslindo. Solo le pedí a su hija que cumpla con lo que yo en su momento le entregué en tiempo y forma antes de venirme. No haré más grande esto. Mañana pasa mi novio por el dinero. En serio no quiero pretextos Kelly. Dinero no tengo. O qué parte no entiende usted. Ven por la cadena que nos sirve por favor. Es que no es la responsabilidad con usted. Yo a usted no le vendí el collar que su hija me debe. O sea la chica antes de irse a Monterrey tenía su emprendimiento. Y le dio algunas cosas a esta chica a esta Kelly. Y este y estando acá en Monterrey pues quería que le pagara y mandaba a su novio. Voy a subir todo y realmente vale la pena leerlo para que dé pena este tipo de situaciones. Voy a querer uno igual con el nombre de Mireia por favor. Claro. ¿Para cuándo bebé? Para el domingo bebé. Perfecto bebé. Será a las 8 y temprano. Pues llega después de medio tiempo. Igual es muy bebé y no creo me dé tiempo. Vale pero te veo seguro bebé. Porque tengo ahí eso parado y lo compré desde la semana pasada. Sí bebé seguro. Igual vendo y no me gusta me agarren de mensa. Si no te preocupes te veo mañana. Lo que hizo solo habla de la poca educación que tuvo. Me parece triste saber que sepan lo que cuesta y molesta estar detrás de las personas. Quedé enamorada. Qué bueno que te gustó todo. Bebé yo quiero una así. Está súper linda bebé. Puedes pedirlo en el color de chiquirita que más te guste. En ese mismo bebé. Va. Te lo llevo el domingo o yo entrego los jueves también si gustas. Me recuerdas el jueves y si tengo dinero te veo va. Si no hasta el domingo. Qué bonito bebé. Ya no me avisaste del depósito. Bebé. Te quedo mañana temprano sin falta va. Sí. Gracias bebé. Me voy en dos semanas. Antes de venirme a Monterrey. Quise dejar todas mis entregas. Y ella me había pagado en efectivo cuando la entregué. Entonces confié en que haría el depósito por 320 pesos. Hola bebé buen día. Hola buen día bebé. Creo que ayer me olvidaste. No bebé. Solo que transferencia no puedo hacer como soy Van Coppel. No sé qué onda. Entonces iré a retirar al rato en la tardecita y ya te lo daría mañana sin falta bebé. Porque sí me urge ya pagarte. Bebé. Ya fui a checar eso pero queda hasta mañana. Y la otra sería depósito en Oxxo. Sí se puede también ¿verdad? Sí bebé. También se puede. Dame tu número de cuenta bebé. Para el ratito que salga ya queda. Ando estresada con eso. No te presiones bebé. Si no mañana. Ana. Siempre fue accesible con ella porque hasta ahí sí quería pagarme algo que debía que era un choker con una estrella. Ay bebé. Es que sí me preocupa que no ha quedado y ya son varios días. Pero igual gracias bebé. Oli. Hola bebé. No he salido a ningún lado por cómo están las cosas. Y tengo miedo a salir y no me deja tampoco mi mamá. Pensé que era nada más en Monterrey. Hola bebé. Oye creo que ya conseguí algo más factible ya que me dijiste que no tienes para transferir. Me dijo mi novio que le puedes pasar a dejar el dinero y ya él me lo transfiere a mí. Es que ya pasó un buen tiempo. Hola bebé. Te iba a transferir hace rato aquí en el Oso de Jamapa y no había sistema. Igual ya para mañana queda mi aplicación Bancopel o cualquier cosa te aviso ¿va? Buenas tardes. Me comenta mi mamá que su cadena está toda negra y las letras igual. Y mi estrella se le cayeron las piedritas. Hola bebé. Bonito día. Mira te platico. La duración que le quieras a tus accesorios es tanto como las cuides. Por ejemplo no bañarse con ellas, tu PH o si sudas mucho. Por el trabajo o que tanto te expongas. Muchos factores influyen. Siempre les comento que no es oro y son cosas de cuidado. Ya que si las traes puestas todo el día pues está claro que vas a alterar la duración de tus accesorios. Hasta ahorita no he tenido ningún comentario al respecto de los collares. Ya que son varias personas que me compran. En su mayoría ya saben que deben ponerlos en algún alajero. Ya que quitárselo y dejarlos en lugares húmedos afecta aunque parezca que no. Bebé, eso le pasó a mi mamá. No a mí. Y si te comento es porque a ella le molestó. Porque igual le había dicho un precio y después otro. Pero ya pasó. Y ella ha usado de muchos. Y no le pasa así. Menos con la playa que es algo especial. Pero sí que me comentó que te lo devolvía porque ella sí no lo quiere. Dice. Y pues de la estrella no sé qué pasó bebé porque fueron las piedritas. El conjunto de la estrella era lo que me debía. Pues se lo llevé yo personalmente a su casa. A ella le vendí su nombre primero como lo puse en la primera captura. Su mamá lo vio. Y ella me pidió uno igual. El cual sí se pagó en su momento. Casualmente el de ella no se había puesto feo. Y se lo vendí primero a ella. Sí bebé entiendo. Pero es que no puedo hacerme responsable de las cosas. Te explico que influyen mucho el pH. El sudor de cada persona es muy diferente. Y no he tenido quejas de ninguna otra chica. Realmente el problema de dejar pendientes en pagos es eso. Más bien que yo no puedo cuidar su joyería como si fuera mía. Y eso depende mucho de cada una. Si a todo esto es por 300 pesos dile a tu novio pase por él va. Ya lo tengo en efectivo en tarjeta aún no queda va. Y si te lo dije fue porque a mi mamá no le pareció. Dos meses después de que les había vendido ese nombre y querían una devolución. Si en cómo lo usaron ya no era mi responsabilidad. No he salido para nada más que el domingo que fui a Jamapa. Él te va a escribir mañana va. Ya le pasé tu número. Mañana es sábado no voy a estar. Tengo una inauguración en una ferretería y el domingo iré a la playa. Entonces podrías hacer depósito. Si vas a salir. La inauguración es aquí mismo en Paso Colorado. Güey se lo puse todo en bandeja de plata y nomás no quería pagar. Y agarró de pretextos mil y una cosas. Para la playa sí pero para pagar no. Bebé. Creo que ya somos adultos y odio andar atrás de la gente bebé. Creo que tú también vendes cosas. Pero si llego a ir a Loxo a comprarlo compro va. El depósito lo hago. No tengo por qué mortificarme. Y si el problema es salir pues me dijo que él iba mañana. Lo sé pero fue muy diferente si estuvieras aquí. Después mi novio le mandó mensaje y esto fue lo que le dijo. Porque si me urge comprar el material por favor. Yo no estoy peleando y tampoco soy mentirosa. Descuéntame la cadena de mi mamá y te la llevo. Y mañana yo si tengo dinero te mando mensaje. No nadie está peleando pero ¿por qué te debería de descontar algo que ya se usó? La compra la hiciste y por un uso inadecuado se maltrató. Yo solo te estoy pidiendo el dinero que le debes. Los 320 por la compra que le hiciste. Y que le quedaste a pagar recién ella se fue a Monterrey. Que fue la estrella de mar y shocker de perlas. Porfa. Solo eso debes. Buenas tardes. Oye si le pagarás a Marta para pasar por el dinero. Hola bebé. Buen día. Mi novio es quien te está marcando. Hola Kelly. Mi novio ya me mandó las SS de lo que le contestaste. Y quiero ser súper clara contigo. Uno. El conjunto que te dejé antes de venirme a Monterrey. Te lo di creyendo que ibas a ser muy puntual en depositarmelo al otro día. Y así se pasaron varios días. Y entendí que no ibas a salir porque según las inseguridades. Y no habías podido depositar. Y entendí. Pero vi en tus estados que si salías para otras cosas. Y ni así me puse mala onda. Ya va para un mes y nada. Dos. Mandé a mi novio a que entonces pasara por el dinero hasta tu casa. Y eso que vives lejos. No aquí a la vuelta. Inclusive cuando te entregué te conté costo extra. Y te estoy mandando a mi novio para que no salgas. Ayer quedaste muy formal de que entonces. Se lo dabas a él porque ni a salir de tu casa te mandé. Tres. La cadena de tu mamá. Si se puso fea. Eso ya no tiene que ver con el producto. Tiene que ver con su PH. Y si sudas etc. No compraste oro porque te recuerdo que tú me compraste una exactamente con tu nombre. Y tengo el SS donde tú me pones. Es la de mi mamá. No la mía. La que se había puesto fea. Y realmente es triste que fuera de todo esto. Yo siempre fui accesible contigo. Y hasta comprendí. Pero no somos unas niñas chiquitas para andar jugando. Cuatro. Ayer quedaste muy formal el darle el dinero a mi novio. Que ni siquiera te estoy haciendo salir a que lo des. Mi novio iba personalmente a tu casa. Y él me dice que ya no tienes el dinero. Y que se mete la mamá a la conversación. Mira hija. Soy Mirella. Y si Kareli vende. Y yo también. Pero falla. Que sale. Cambiamos. Así salga yo perdiendo hija. Y no te pongas en mal plan. Yo le dije a Kareli. Pregúntale qué material es. Y si dijo que no era inoxidable ni plata. Pero que salía muy bueno. Y no fue así. ¿Cómo? Porque tendría que descontarte algo que me reclamas después de dos meses que usó. Y que absolutamente no es mi culpa si su pH es diferente. De saber que iba a ser todo este problema crema que ni lo vendo. Tengo a varias niñas que me compran. Les pregunté sobre sus collares. Y todas me dicen que están bien. Inclusive a ti te vendí primero el collar. Y después me pediste el de tu mamá. Y tú me escribiste el mío no pero el de mi mamá. Que apenas me la puse el domingo. Y pues discúlpame pero el trato y el dinero que estoy cobrando a su hija. Es de otro collar totalmente diferente al que ya me había comprado. Un acuerdo que en mensajes anteriores ya me había dicho que tenía el dinero. Y como lo alargué que mi error más grande es siempre confiar en el mañana te deposito. Lo cual jamás hizo. Sí y yo le dije a tu novio que no tengo ahorita que mañana si tengo le mando mensaje. Y ahora quieren descontar algo de lo que ya había platicado fuera de que yo invertí. Pues es que su hija no tuvo ningún problema con el collar. Ni ninguna otra clienta. Debe ser consciente usted que el dinero que le estoy cobrando a su hija. Está muy fuera de contexto de su collar. El cual se lo puso así por el diferente pH de cada persona. Y después de dos meses viene el reclamo. Si yo se lo hubiera entregado en mal estado lo hubiera entendido. Pero lo usó sin problema determinado tiempo. Y eso que hija. No seas necia. En mí sí los hay. Descuéntame la cadena y yo te pago lo demás. Y te la regreso. Ya salió el peine. No quería pagar. Kelly yo solo te hablé por el dinero que me debes. A mí por un collar que te entregué. Después lo de tu mamá está muy fuera de contexto. Tengo mensajes donde me dijiste que me ibas a depositar al otro día y pusiste pretextos. Después de días me comentaste lo de tu mamá. Eso no se vale. Que te quieras cobrar así. Tienes que aceptar que siempre habrá una primera vez. Y hablo contigo. Realmente no quiero problemas. Yo soy Mireia hija. Yo solo quiero que cumplas con lo que yo a ti te vendí. Y señora disculpe pero el dinero que yo hablo es con su hija. Que es bastante mayor de edad y sabe sus responsabilidades. No te quemes por tan poca cosa. Y qué mala onda que toda la amistad se resumiera a esto. Una lástima por dejarte llevar así por tu mamá. Consejos debería de darte para otras cosas. Fíjate al grado que estás escribiendo. Y en ningún momento mi mamá te ofendió o dijo algo. Y mucho menos estás siendo responsable de mis cosas. Ok. El hecho de que me pido un descuento por un collar que tú me debías. No Marta. Si sabes entender lee y fíjate bien. Digo. Porque el descuento que te estoy dando y que tu mamá me pidió. Es de un collar muy independiente al suyo. Te hice el descuento o algo que tú me debes. ¿No se metió? No el negocio lo hice contigo. Y a mí no me hagas descuento porque gracias a Dios tengo para pagarte. Y fíjate en qué plan te pones. Y vendo y jamás me pongo así con mis clientas. Y hasta el sol de hoy. No me ha pagado. Entonces tiene para pagarle pero no le quiere pagar. Justo eso. ¿Por qué ella se metió si todo fue contigo? Jamás me habían hecho lo que tú me hiciste. A mí tampoco. Y traté de llevarlo de la mejor manera. Jamás te ofendí. Le expliqué hasta lo de su PH. Ninguna cliente incluyéndote se le puso feo. Y es exactamente el mismo material. Fue su PH. Y pues no vendes joyería. No es lo mismo. No eres emprendedora. Yo sí. Trabajas para otra empresa. Yo trato de sacar a flote mi negocio con todas sus ganancias. Dejo en visto a mi novio cuando dijo que iba a pagar. Y aquí es donde se pone bueno. Si no la quemo. Yo le mandé mensaje. ¿Qué le pusiste? Güey. Ni me leyó a mí. Ok, amor. Te dejó en visto. Nimis. Ok. Ya que estoy hablando contigo, ¿puedo escribirte hacia ti? Me avisas cuando pueda llamarte para hablar bien. Yo sé que eres una persona consciente y que a veces los papás quieren tener la razón en todo. Pero quiero explicarte desde mi postura. Casualmente subí las capturas ayer y me contestó rapidísimo. Como te repetí mil veces, estoy trabajando no por hobby. Simplemente te pedí que fueras responsable de tu pago que alargaste como un mes. Fui súper amable y lo único que hubieras hecho era depositarlo. Hasta llamada a que en resumidas cuentas me decía que le valía lo que hiciera y que me creía no sé quién. Y por muy lejos escuchaba a la mamá diciéndole, cuélgale, no le pagues y no sé qué más. Dije, puedes pasar por tu dinero personalmente a mi casa. Tú cuando gustes. No tengo para transferir y menos depositar. Y si te sientes con grandezas en subir todo, hazlo. Es algo que realmente no tiene nada de malo. Y si también llevas el gusto, etiquétame. La gente sabe cómo soy y sube todo, hasta audios y todo. Igual si gustas te paso foto y video de tus accesorios para que los expongas. Y en ningún momento te dije, no, te voy a pagar, ¿ok? Ya estás grande también para que pienses de tal manera. Soy emprendedor al igual que tú. Y me pasan cosas. Y es mi ganancia. Y las hago valer porque realmente todo puede pasar. Y te justifiques. Y fue mi novio a su casa a altas horas de la noche. Se me va a pagar y tú no me contestas y ya estoy aquí. Está en línea, no quiere pagarte. Ya me voy, está oscuro acá. Hola, aún no estoy en casa, pasé a cenar. Pero recuérdame antes de las nueve. Vive súper lejos, se los juro. Marta, tengo los accesorios y ahí está el resultado de las cosas como están. La estrella de mar, cadena y etc. Pero ya te comenté lo que tenía que decirte. Y estás en todo tu derecho. No me puedo hacer responsable por cosas que también pagué y que al final sí usaron determinado tiempo. Porque pues el tiempo sí pasó. A mí no me consta si se le dio el uso adecuado o no. Y no te estaba pidiendo nada del otro mundo. Era solo pagar lo que te di. Y me dijiste hace un mes de depositar y te súper comprendí. Pero yo creo que no te hubieras aguantado tanto tiempo. Y si lo pedí fue porque lo necesitaba. Por eso hasta te dije de mandar a mi novio para que no salieras de tu casa. Hace varios días y me lo alargaste y pusiste mil peros. El karma existe y el de ella fue instantáneo. Gracias a que subí esto ayer me mandaron esto. Me escondió de estados y adivinen quién estaba usando mis accesorios ayer en la playa. Dime que no es tu collar. Güey, sí. Me le escondió a mí. Nada más que no salga mi nombre. Usa bebé. Muchas gracias. Mira qué chiquitos del mundo. Agradezco que todos se pongan mi favor. Neta, jamás me puse mala onda. Y gracias que subí la primera captura de quién era, enseguida alguien me mandó fotos de sus estados que estaba en la playa usando mis accesorios. Su karma fue instantáneo. En sus estados usando mis accesorios y los ocultó para que no los viera. Ese es el conjunto que me debía. La verdad me sorprendió. Ella también vende cosas. No manches, me conocen un buen de personas. Vende calzado. Ella debería saber lo feo que es que quieran abusar de ti. Porque seguramente ella ya estuvo en tu lugar. Y aunque no sea así, no puede estar usando un producto que aún no paga. Y que porque leí dice que estaba defectuoso. Si fuese así, no lo presumiría en su foto. Y qué mala onda la verdad. Gracias a la persona que me mandó la foto que estaba usando mis accesorios. Arrieros somos y en el camino andamos. Ya sé bebé y muchas gracias. Y no te preocupes bebé. Me da gusto que sigas usando mis cosas, aunque me las escondas en tus estados. Pero pues ya líquídalo. No tengo por qué ocultarte historias. Simplemente te borré. No tengo necesidad de ocultar, Marta. Es lo que no quieres. ¿Y qué onda? ¿Te regreso el collar y el de mi mamá? No me eliminó porque siempre estuvo pendiente de todo lo que subí en WhatsApp. Simplemente no me quiso pagar. Que pase a tu novio a las 9.30 por el encargo. Y así te digo. En cuanto llegues de Monterrey, me dices para verte. No quiero me etiquetes a todo esto que hiciste. Estás mal y no te das a conocer. Porque es todo. Esto jamás se dijo. No te voy a pagar. Ya estás grande y no eres un animal. Eres un ser humano. Tómalo como un regalo. No me debes nada. Agradezco que a pesar de hablar de mí, hoy por hoy uses mis cosas. Me serviste más como una lección de vida. Como saben, él fue y nada. Y güey, entendí. Valía más mi paz que estar lidiando con gente así. Le terminé diciendo que se las regalaba porque realmente no me las iba a pagar. La hago responsable de todo lo que me vaya a pasar regresando de Monterrey porque vive en el mismo pueblo que yo. Y si dice que quiere verme, dudo que sea para pagarme porque ya no me pagó y son personas problemáticas. Realmente todo mundo me ha dicho que son personas problemáticas. Entonces, por mi seguridad, subo esto. Por 320 pesos se quemó. No entiendo por qué se ponen en ese plan de no querer pagar algo. Porque eso es no quererlo pagar. Porque supuestamente ella dice, si tengo dinero, pues si tuviera dinero lo pagara. Entonces, simplemente es no querer pagar algo. No entiendo por qué se puso en ese plan. Y supuestamente era su amiga. Pero bueno, ahí se queda el chismecito.